No se pierda este Dodge Challenger 2020. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás. Entrada sin llave. Sistema antibloqueo de frenos. Controles de audio en volante dirección. Control de tracción. Control de estabilidad. Volante de dirección tapizado en cuero. Bluetooth. Dirección asistida. Bolsa de aire para conductor. Columna de dirección ajustable. Tapetes de piso. Espejo retrovisor con sombra automática. Arranque sin llave. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Control de velocidad de crucero. Haga su decisión ahora con este auto que debe tener. Contáctenos hoy mismo y aprenda más de este auto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!